Hola a todos chicos, espero que estén súper bien, aquí Dogi los saluda nuevamente desde un gameplay de G.A.L.Walls. En esta ocasión tenemos la cuarta parte de esta campaña, del acto primero, el cuarto capítulo, que es en Britania, este es jodido. César, dice esto, Britania, César afirmó que en el curso de su conquista de la Galia, los británicos habían apoyado las campañas de los galos continentales en su contra, con fugitivos de entre los belgas galos, que huían a asentamientos belgas en Gran Bretaña, y los venecianos de Armórica, que controlaban el comercio marítimo. A la isla, o sea, en toda la isla, perdón, pidiendo ayuda a sus aliados británicos para luchar por ellos contra César en el 56 a.C. A finales del verano del 55 a.C., aunque era tarde en la temporada de campaña, César decidió hacer una expedición a Gran Bretaña. Reunió una flota que constaba de 80 barcos de transporte, suficientes para transportar dos legiones, que era la Legión Séptima, la Legión Novena, 11, perdón, sí, Legión Séptima y Legión Décima, perdón. Y bueno, hay también un número indeterminado de barcos de guerra bajo el comando de un cuestor, que no sé qué es eso. Claramente con prisa el propio César dejó una guarnición en el puerto y partió a la tercera guardia, como él lo llamó, mucho después de la medianoche. El 23 de agosto, con las legiones, dejando, o sea, desembarcó con las legiones, dejando que la caballería marchara hacia sus barcos y se embarcara y se uniera a él lo antes posible. Así de bueno, vamos a iniciar esta gran batalla y mientras tanto, chicos, les quiero pedir enormemente el gran apoyo que pueden dar compartiendo el video. Un poquito. Vamos soldados, a mí. Primero que nada, este. Pues voy a tener que comprar eso. A ver, en el mapa tenemos el punto B acá cerca. Con 10 unidades creo que comenzaríamos bien para tomar un punto por lo menos. O quizás dos. Vamos a tomar este punto. Esperemos que... Uy, allá vienen los enemigos. Los veo. ¡Ataquen! ¡Vamos! ¡Eso! Y vi como a uno le pegaron un flechazo. Pero que no, no tengo más soldados. No, no tengo más. Pero que, perdimos la primera batalla ya. Sí, la perdimos. Qué desastre esto. No, no, no. A ver, contra uno creo que puedo. Toma. Uy. No puede ser que no hayamos perdido la base esta. No la perdimos. No sé cómo. Y ahí arriba tenemos a un luchador, a un defensor. Que vengan conmigo. Necesito por lo menos 10. Como mínimo. No, no, no. Es imposible que los enfrentemos. Necesitamos más defensores acá. Tenemos solo dos por ahora. Los vayan bajando con... A ver, acá estoy mirando. Nomás a ver qué podemos hacer. Si dejo seis defensores acá, creo que va a bastar. Con este ejército podríamos tomar la C. Y empezar a apoderarnos de todo por esta zona. Si veo pasar un ejército muy grande por allá, debería de volver. Vamos. Y ahora, a ver, podríamos... Sería muy loco tomar esto, ¿no? Ojo, ahí lo podemos tomar. Que esto... Que esto... Vamos a ver si podemos tomar esta. Sería genial tomar acá una base. Una base más. Y tendríamos toda esta zona. Y después deberíamos tomar la E, si no me equivoco. Y dejamos afuera incluso un equipo. Vamos a ver si acá podemos... Están atacando en el punto B. ¿Serán muchos? Uy, sí, parece que son muchos. Eso. A ver, ahora... Deberíamos tomar el punto E. Si no se fueron hacia nuestra zona Deberíamos estar bien Parece que dejaron El B de vuelta está siendo atacado Dudo que puedan aguantar No, si son muy pocos Si, si, son muy pocos A ver Este Uy Nuestro E también está siendo atacado ¿Por quién? Dejemos unos defensores Ah, de vuelta lo tomaron Nuestro punto B nuevamente está siendo atacado Vamos a ver si aguantan eso Y vamos a tratar de atacarles por acá No, obviamente nuestros defensores no van a aguantar Pero les vamos a tomar esta bandera Y ni bien tomemos esta Vamos a ir por la nuestra Bien Y ahora a ver Que podemos mejorar Vamos, síganme Fight ¿Dónde está la B? Acá escucho espadazos Uy, aquí me comí Quedamos solo contra un equipo ahora A ver cuál podemos hacer Este para respawnearme más rápido Seguramente acá voy a morir un montón de veces Uy, allá se viene Se están preparando para luchar Me parece que no le hicimos nada No, tengo modo de huir A ver Que vengan acá a nuestra zona a luchar Ahí se van, ahí se van Vamos a aprovechar O sea, a ver Tengo un ejército De 25 soldados Es bastante bueno Acá está muerto El general de los celestes Bien, perfecto Ahí ya estamos tomando esto Tenemos todos los puestos Tengo que empezar a mejorar Las tropas ahora De a poco Solo 25 podemos Vamos a ver Vamos a ver acá Que esos ataquen Primero Y ahora No, la palmé ¿Dónde aparezco? Acá Vamos Ataquen, 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 ataquen A ver Necesito también mejorar esto Legionarios No, este Para que sea más fácil Reventarles la puerta Vamos con todo Vamos con todo Con todo el máximo Que podamos Listo, ahora sí Uy, ya están Ahí metidos Escudos La que nos estamos comiendo Pero vamos bien Ahora y si le tiramos flechas A estos No veo nada Ahí los liquidamos Vamos Uy, la que me comí Eso que Unos cubren Mientras rompemos La puerta Vamos Ahora Al ataque A ver si Poderán mis soldados A ver No No van a poder Ya perdimos Todos Pero acá Tengo que Reformar Todos los soldados Voy a comprar Otra de estas Ahora Y ahora sí Al ataque Ni bien Terminemos esta Tengo ir rápido Y atacar Con todo Antes de que Reparen la puerta Creo que es así Listo Vamos Vamos Uy, no Están acá De vuelta No No Quiero Vamos 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 Eso Eso Así De costado Yo capaz De voy Y me los cargo Aprovecho Para cargarmelos A estos Uno menos Es la que me está dando Dos menos No Es la que me Metieron No, 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 no No, no Liquídenme Vamos, vamos, vamos Regrupense Ahora sí A ver A ver ¿Y qué podemos Hacer acá? ¿Qué podemos? Otra flecha Más Vamos Vamos Uy, pero ya Pusieron más gente Allá A ver Acá dice algo De un punto A ver ¿Qué es esto? Este es Para mayor daño Creo Daño Y daño Si, ahora están chetados Mis Gente, ¿no? No Mi vuelta No Mi vuelta Listo Ay, no A ver Vamos a elegir Esto Esto Y esto No Vamos Somos Somos pocos Pero ¿Y si hago? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No tengo oro No tengo oro Tengo que recuperar oro No, pero no era para que se manden todavía Acá atrás Acá atrás Acá atrás Listo Listo Venga Ahí cambié de arma Vamos a regruparnos acá Y listo Vamos a atacar No, 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 no Que están acá La que se nos está armando Se nos acaba un poco el oro Listo Listo Encontrar Acá atrás Y listo a ver si podemos ¡Vamos! 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 ¡Ataquen! ¡Que vengan ellos a atacar! ¿Eh? ¡Vengan Vigidano! Ahora, y ahora sí ¿La que me están dando? ¿Aca? Necesitamos más tropas. ¡Tropas! ¡A mí! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Ah! ¡Ya hay una! ¡Oh, no! ¡Uy, qué duro está esto! ¡No! ¡No, no! ¡Ataquen! ¡Ustedes ataquen! ¡Concéntrense en atacar! Y yo acá voy mandando soldados ¿No? Creo que sería así ¿Cómo hay que ganar esto? ¡Listo! ¡Ahora sí! La que nos están metiendo acá ¡No, no! ¡Destrozaron! A ver, los legionarios creo que son mejores para los escudos Ya tenemos que ganarla ¡Hora! Y ahora sí, ataquen Ya tenemos que ganarla con todo ¡Listo! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡De vuelta! La están destrozando de vuelta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ataquen! Si yo muero Me voy para atrás Y vuelvo con más gente No se preocupen No, pero qué complicado Está romper esa defensa Claro, ellos saben que Ahora y ahora esto ¡Vamos! ¡Conmigo! 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 ¡Follow me! ¡Follow me! Acá, 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 acá Dale, dale, dale Les quitamos por lo menos la ¡Bien! Así ganamos ¿O no? ¡Ojo! ¿Quién más nos está disparando? ¡Vamos allá, acá! ¡Ay! Lanzazo en todo el pecho ¡Bien, chicos! ¡Pudimos ganar! ¡Excelente victoria acá de Britania! Espero que les haya encantado Esta gran batalla que tuvimos, chicos La verdad que costó un poco la defensa Recuerden compartir Por favor, dejen un enorme like Si es que les ha gustado Y si no están suscritos Ya saben, suscríbanse Por favor Muchas gracias por ver el video ¡Chau, chau! ¡Izle hasta la próxima! ¡Gracias! 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 lampajo